La Fuerza Armada tiene la carga y la carga completa hacia un pueblo, hacia un proyecto de vida y hacia un comandante. Pero ¿quién es el Mayor General Henry Rangel Silva? Actualmente es el Jefe del Comando Estratégico de Operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Antes fue director de la DICIP y presidente de Cantebé. Sin embargo, no solo se le conoce por esto. Su nombre estuvo involucrado en el caso del maletín. En una conversación escuchada en la Corte Federal de Miami, presuntamente una de las voces era la de Rangel Silva. En septiembre de 2008, el Departamento del Tesoro Estadounidense, congeló sus bienes por presunto financiamiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y el hecho más reciente tiene que ver con Walid Maclet, presunto narcotraficante, quien lo menciona en declaraciones ofrecidas desde la cárcel. Me están acusando a mí que yo cargué un DC-9 del Aeropuerto Internacional Simón Bolivar Maiketía. Bueno, hermano, si yo tengo que ir preso por ese avión, bueno, entonces tienen que meter preso a los responsables para decirte los nombres. ¿Quiénes son los nombres de las personas que en verdad ellos son los responsables de la seguridad de ese aeropuerto? El general Silva Rangel, que era director de la DC para el 2006, era responsable de ese aeropuerto. Tres denuncias que provienen de diferentes fuentes involucrarían al mayor general Henry Rangel Silva en presuntos hechos ilícitos. Rangel Silva negó estas acusaciones en una entrevista televisiva publicada el día 29 de agosto de 2010. Las califica de expediente mediático y afirma que el gobierno estadounidense no ha presentado a la Fiscalía Venezolana las pruebas de las imputaciones que se le han hecho. Navila Fernández, Globovisión.